Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Zaumaturge. Continuamos con el juego y como siempre hacemos cuando pillamos un solutor nuevo, os lo presento aquí en la pantalla de inicio, tenemos al Krampus, al último que pillamos en el vídeo anterior, así que nada, vamos a ver si lo podemos usar hoy en combate, a ver algunas de sus habilidades y cómo funcionan sus mecánicas y demás. Continuamos. Nos habíamos quedado aquí, estamos en la zona del sur de Shrondieski porque tenemos que hacer la misión secundaria esta de intentar acabar con la huelga, ¿no? ¿Esto qué era? Ha estado en una zona de esas de prismáticos para mirar cosas, supongo. Vale, tenemos dos caminos. Esta misión era de Abaurichi. Ah, tengo marcada esta, sí. La de la huelga, sí, tenemos que hablar con los que estaban en huelga y con el jefe, ¿no? O sea, con el que los había echado o algo así. No sé para qué lado tengo que ir, vamos a ir para los dos y ya a algún lado llegaremos. Espera, ¿hay algo más aquí? ¡Ojo! Artículo de periódico. Huelga en la compañía de Neumayer... Ah, vale, esto es de lo mismo. Nubarrón y gris se desciende sobre la empresa de Wolfgang Neumayer. Tras los cambios que introdujo el señor Neumayer, se vio forzado a despedir la mitad de su plantilla. Sin embargo, esto llevó una dura protesta y el resto de los empleados han iniciado una huelga y se niegan a regresar al trabajo hasta que vuelvan a contratar a sus compañeros. Las negociaciones están en proceso, pero ninguna de las partes está dispuesta a ceder. Los líderes de la huelga, aparte de defender a sus compañeros, han añadido más demandas, salarios más altos y un descanso de 90 minutos para comer. Está claro que el conflicto afectará a toda la ciudad, puesto que la construcción del sistema de alcantarillado se ha parado en seco y no se sabe cuándo se reanudirá. Artículo escandaloso. Ayer en la Gaceta había un artículo sobre la próxima huelga de los trabajadores en primera plana. El periódico está arrugado y rajado. Espera, que aquí hay más cosas todavía. Aquí otra cosilla. Nota la ventana. La oficina está cerrada. Rogamos a todos los clientes que vuelvan más tarde. Esencia desconocida. ¿Esto qué es? Uno nota en la puerta y informa de los visitantes que la oficina no va a estar abierta mucho tiempo. Las ciudades... No, perdón. Las cuidadas letras de la nota tiemblan presa del estrés que les rodea. La tensión hace menos pronunciadas sus formas redondeadas. Duerce sus líneas y convierte los puntos en charcos de incertidumbre sobre cómo irán las negociaciones de Neumayr con los empleados. Ah, también es de lo mismo. En busca de Neumayr. Neumayr ha ido a negociar con los trabajadores en huelga y tengo la impresión de que no está de un humor muy diplomático. Su oficina estará cerrada hasta mañana, lo cual puede ser una buena oportunidad. Y otra cosa aquí también. Puerta... Ah, que voy a poder entrar entonces. Puerta de la oficina. Esencia desconocida. Persona ocupada. La puerta de la oficina está cerrada con llave. ¿Y ahora qué? Las palabras levitan sobre la cuidada carpentería de la puerta. Son palabras ligeras, livianas como pelusas, pero susurran un gran misterio. Un lugar desconocido en el que se esconde algo. Bajo una docking de cemento y oculta el ojo humano, se esconde una copia de la llave de la oficina. Qué chulo poder tener ese tipo de poderes, ¿eh? O sea, me encanta lo de poder encontrar los pensamientos, los sentimientos, las palabras y demás según las cosas que vayamos tocando. Me parece muy chulo la idea del juego, ¿eh? De cómo vamos investigando. La ocasión hace al... La oficina está cerrada, pero yo he encontrado por casualidad la llave. No me queda otra que continuar a ir ahí, ¿verdad? Además, si no se entera de nada, ojos que no ve en corazón, que no siente. Vale, tenemos que coger la llave de aquí, ¿no? Bien, otro puntito, me gusta. Y ahora entiendo... A ver, no me marca que vaya para allá, pero... Es otra misión esa, es lo mismo. Ah, bueno, investiga el despacho, sí. Nos marca también, vale. Vamos a ver. Vamos a guardar partida también. ¿Y cosillas? Oferta de compra, esencia revelada, Neumayer. Una oferta de compra de un caballo hanoveriano, semental, de pura raza, con el laureado nombre de Bucéfalo. La cantidad de dinero ofrecida es impresionante. Una cantina en la siniestra se cierne sobre la oferta. Demuestra la pasión y la convicción de desear que el caballo muerda y le cause molestias en el trasero al comprador. Bucéfalo no está en venta. Cuadro llamado Bucéfalo, esencia revelada, Neumayer. Me pregunto si su dueño le llama bucefalito. Palabras llenas de orgullo me harán del cuadro. El orgullo de tener una montura de un gran linaje. Una montura que más que trotar, fluye. Que no salta, sino vuela. Y cuya nariz es suave como el algodón. Es mi vez superior al resto de caballos en cualquier aspecto. Teléfono, de Neumayer también. El teléfono tiene marcas de grasa por todas partes. Alguien lo usa muy a menudo, pero no lo limpia tan a menudo. Palabras de decepción y resignación se escapan del teléfono. Hablan sobre un préstamo que casi llega a buen puerto. Sobre un ativo de esperanza y sobre el dolor de darse cuenta de que no habrá ningún préstamo. Vaya. Libros de contabilidad, de Neumayer. Están sonando el teléfono, un segundo. Las columnas de libros de contabilidad muestran la triste situación de la empresa. Las pérdidas superan a los beneficios. Entre las páginas del libro hay diseminadas palabras colmadas de desesperación y determinación. Tiene que despedir a gente, no hay otra forma. Pero debe mantener las apariencias. Necesita una excusa. Beberá en el trabajo, nadie sentirá pera por unos borrachos. Nadie llorará por ellos. ¿No decir nada? A ver, pero yo decía no decir nada al principio. Cuando estuviera hablando que dijera algo, bueno. Me quedará con la duda de quién habrá sido. Gente, voy a hacer una cosa. Voy a cargar, ¿vale? Perdonadme. Pero es que quería no decir nada para que empezara a hablar el otro. Pero quería que después Víctor siguiera hablando. No... O sea, a veces algunas decisiones no son realmente lo que yo quiero hacer. Entonces, por eso a veces hago eso. Cargo y pruebo la otra acción que es lo que quiero. Vale, esto ya... Bueno, vamos a... Vamos a mirarlo rápido. No voy a leerlo otra vez. Vale, a ver. ¿Hablar primero? Adorno. Preguntar si es sobre la silla de Bucéfalo. Todos. Me han dado un logro. Pulsear a domicilio. Pulsear a domicilio. Pulsear a domicilio. Se merece una montura de lujo. A comprar. Mira, pues hemos conseguido ese logro por haber cargado. A ver, entonces por lo que he entendido... El tipo este es un empresario. Que ha estado haciendo cambios en la empresa. Y ahora ha ido a la cosa un poco regular. Y ha tenido que verse obligado a echar a gente. Pero tiene una pasión que es su caballo. E invierte un montón de dinero en él. O sea que pone a su caballo e incluso a los adornos de la montura. Por delante de los trabajadores. Cosa que no está bien tampoco, ¿no? Supongo que esta será la típica decisión gris. Que no habrá una decisión ni buena ni mala. Supongo. En esta misión, ¿no? Vamos a ver. Aunque de momento no me está gustando lo que estoy viendo de Neumayer. A ver los trabajadores que encontramos. Ahora. Ah, mira. Que está Neumayer, de hecho. Rutowski y Neumayer. Ese es el mejor líder de la revuelta o algo, el otro. Punto muerto. Ambas partes están encabezonadas en serio. No piensa en hacerse con la suya. No piensa en ceder. Parece que voy a tener que ayudarles. Intentar arreglar las cosas que es. Claro, es que no tengo claro realmente. Esto a lo mejor es ponerse un poco del lado de ninguno. No sé. Voy a decir esto. A ver qué pasa. A medida que he venido para Boricic. Lo que no recuerdo es que quería ver a Boricicicera. Mira, que acabaron con la huelga, pero... Pero no me acuerdo si me dijo que me pusiera a favor de unos o de otros. El tiempo es dinero. Preguntar sobre la causa de la huelga. Eso no es verdad. Esa ha sido una excusa que se ha inventado, pero no es la verdad. Solo que hemos leído en su despacho, ¿no? O sea, lo ha puesto como excusa porque no tenía otra, creo. Decir que ha sido demasiado imprudente. Esto es cierto, también. Eh, preguntar sobre el abuso laboral. ¿Qué te decís, mi agresión? Estoy hablando de ese troglodyte, ese rudo. ¿Qué ha hecho? Seis. Yo podría encontrarlo, supongo, ¿no? Poca paciencia. El peligrosco prefiere recurrir la fuerza y no guarda simpatía alguna por Neumayer. Eh, yo podría averiguarlo, supongo, quién ha tirado eso, ¿no? Pasa que tocar la mierda, no sé si me hace mucha ilusión. Ahora supongo que tendrá que hablar con el otro, ¿no? ¿Sin salida? Neumayer parece estar tratando de encontrar la forma de librarse de sus problemas económicos. La situación de Neumayer. Neumayer tiene la solución a todos sus problemas delante de sus narices. El dinero que consigue vendiendo el caballo pondría fin a sus problemas económicos, pero antes tendría que vender el caballo. Y parece ser que no es algo que quiera hacer. Por suerte, puede hacer que su dolido corazón cambie de parecer. ¿Le puedo obligar a vender el caballo? Ah, mira, tenemos aquí a Vélez. ¿Vale? Eh, puedo hablar también... Ah, mira, aquí cosas. ¿Puedo también hablar con esta gente antes, por curiosidad? ¿Se puede hablar con todos? Y aquí cosillas. Almuerzo, esencia desconocida. Esta fiambrera está firmada. Pertenece a Marek Rukowski. Un sentimiento vacío emana de la fiambrera. Se suponía que era un amor verdadero. De esos que envejecen juntos con paseos largos por el mercado en busca de su fan-fan favorito. Pero ahora solo queda la soledad y la tristeza, la rutina y el odio. Y ni siquiera un bocadillo para comer. Uf, pobrecillo. Me ha dado pena. ¿Habrá algo más aquí que sacar de los trabajadores? Si nos ponemos a investigar. No, parece que me estoy ya yendo del sitio, ¿no? Espera, ¿sale como una interrogación? ¿Sale aquí como...? Sí, como cosas ahí, ¿no? Aparte dentro del círculo rojo ese. Vale, eso lo puedo hacer. Pero antes quiero seguir investigando y a lo mejor hablar con esta... Ah, aquí se acaba ya el mapa. Vamos a hablar con ellos también, ¿no? Primero. Aunque lo de Bélez está claro que eso nos va a ayudar, seguro. ¿Tobías? ¿Este no era el... ¿Tobías no era el reportero? A ver. Sí. Ni las multitudes ni yo te gustó, supongo, ¿no? Preguntar su punto de vista. Ah, entonces, ¿era verdad entonces los borrachos? ¿Preguntas sobre el periodista? ¿Estás amigos con el Mr. Fagin? No, pero al menos él está intentando cubrir el problema bastante. Lo que el censuramiento hará con ello es otra historia, pero... ¿Sabes algo más sobre él? Incluso si lo sabía, no lo diría. No te preocupes más. Ya hemos visto varias veces a ese periodista, ¿eh? Vamos a hablar ahora... Ah, mira, aquí también hay otro. Ah, este de hecho es el periodista. Vale, vamos a hablar con este y después vamos a hablar después con el periodista rojo también. ¿Preguntar por Neumayer? Preguntar por qué se dirige a ti como WS. Hombre, es Víctor Shulsky, pero... Quiero que lo recuerdes. Y eso, ¿este tío es alguien especial o algo? Ya digo que lo hemos visto demasiadas veces, ¿eh? Ya está la tercera. Averiguar... Venga, preguntar por Neumayer. A ver qué piensa el periodista. No creo que eso sea importante para esto, ¿no? Pero bueno. Voy primero a hablar lo otro, que es secundario. Venga, voy a decirle esto. Mencionar la oferta para comprar... ¿Quién? Bueno, supongo que decir eso en la prensa. Ah, se lo voy a decir, venga. Me he llegado a una oferta que Neumayer recientemente recibió. Alguien quería comprar su horda, con el nombre de nombre Busephalos. Sí, claro. Claro que tenía que ser un horda. Los ricos son tan pregatables. No oferta. La ciudad todavía no tiene un sistema de agua. Las familias terminan en las calles. A ver una otra historia. No, no. No, no. 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 Hay una oferta de compra. Es que, a ver, lo que digo, esto en realidad es una decisión gris. Es que, a ver, es verdad que si vende el caballo podría ayudar a los demás y reflotar la empresa. Pero también es verdad que es su decisión, entiendo. Tampoco tendría por qué... No sé, es lo que digo. Lo veo un poco gris. Aquí no hay una, creo que, solución 100% correcta, ¿no? A ver, pero quiero hablar primero con el pelirrojo. No puedo. Si me quedo la oferta, después puedo hablar contigo otra vez. Eso, eso. Quiero hablar primero con el pelirrojo. Sí, supongo que me pondré de parte de los trabajadores. Pero quiero primero hablar con el otro. ¿Puedo volver a hablar contigo? Sí, perfecto, vale. Vamos a hablar con el pelirrojo. Bueno, y también puedo antes manipular a Noy Mayer, ¿no? Es que no me cae... El periodista ese no sé por qué tampoco me cae muy bien, ¿eh? Me veo un poco raro el tío ese. A ver el pelirrojo este que nos dice. ¡Ojo! ¿Vale? No voy a decir nada. Quiero investigar lo que nos acaba de dar este. Tigo los pensamientos del pelirrojo. A ver, a ver. Y seguro que aquí también hay algo de gato encerrado o algo, ¿no? A lo mejor no es todo tan... ...tan trágico como lo pinta o algo, no lo sé. Veremos. O sí, a lo mejor encontramos aquí a la hermana ahora que está un poco en la mierda o algo. Cubo, esencia rebrada del pelirrojo. Ah, pues entonces sí, este va a ser el cubo de mierda, ¿no? Ajá, qué interesante. Está lleno de estiércol líquido. La mierda líquida golpea el cristal con salpicones muy placenteros. Vaya forma de describirlo. Este es por el cuñado, el despedido que ahoga sus penas en el alcohol. Este es por la hermana, que acabará en la calle. Este es por el dolor, la injusticia, los trabajos pesados que ese cabrón de Neumayr infringe a la gente. La venganza es un plato que se sirve con mierda. Peligerancia. Al pelirrojo le encanta meter cizaña y odia a Neumayr. No hay más historia. Puedo hacer que ataque a su jefe sin ningún problema. ¿Que ataque a su jefe? O sea, eso sería a lo mejor una especie de... De ponerme del lado de Neumayr. O sea, que hacer que el otro le ataque a lo mejor es como ya darle un motivo, supongo. No sé, ¿eh? Ya digo que este tipo de decisiones no me gusta tener que tomarlas. Voy a... Supongo que voy a intentar usar a Vélez. Para... Ah, mira, sí. O sea, puedo elegir entonces manipularle para que le ataque. Y supongo que me estaría poniendo del lado de Neumayr. Porque entonces le daría como la razón a él. Y si manipulo a Neumayr, le estaría como ayudando a los trabajadores. No vamos a intentar manipular a Neumayr. Aunque ya digo que... No hay una solución perfecta aquí. Aprender a su empatía. Haz que venda a Bucéfalo. No hay una solución perfecta aquí. ¿Qué realmente importa? Tú eres el más importante. Ahora, todos pueden volver a trabajar. ¡Ich verspreche es! ¿Has perdido su mente o qué? ¡Gentlemen, ha funcionado! ¡Vamos a empezar una unión! Vale, pues lo hemos conseguido. Y en principio no he tenido que darle la noticia a este. Vale, mejor, mejor. Lo prefiero. Que ya digo que... No sé por qué el periodista tampoco me... Me agrada mucho. Se mete en todos lados. Bueno, es un periodista al fin y al cabo, pero... Que se mete en tantos sitios. Vamos a ver a Baruch entonces ahora. Voy a ver también subir algo por aquí, que yo creo que ya lo miré. ¡Gentlemen, ha funcionado! Claro. Spirit King And Phantom Prince Or, better yet ¿Esos son nuestros motes? Poet And Pilgrim ¿Entiendes? Admitirlo o negar No sé El peregrino Bueno, yo admitirlo, venga Poete y peregrino No me parece grande el nombre, la verdad Vale, pues creo que hemos terminado Todas las secundarias de momento Eso está bien Ahora entonces podemos centrarnos en las principales Que voy a ir primero por el golem, por supuesto ¿Puedo hablar con él otra vez? No más que la que tienes en la camisa A irme He venido a irme Vale, pues nada Vamos entonces a Marcar Ah, ya la tengo Investiga la sala de estudio de mi padre Y habrá con Mordekat Chayat Voy a investigar primero Vamos a ir ya con la principal A por el golem Entiendo Ya digo que no estoy 100% seguro Pero estoy bastante convencido De que va a ser el saludro que nos falta Más que nada eso Porque me dijisteis que uno era de historia principal Y por lo que Como nos lo están presentando Seguramente acabemos Consiguiéndolo, ¿no? Tenemos Habla con Mordekat Investiga la sala aquí Ah, tenemos que ir a nuestra casa A lo mejor, supongo, ¿no? Es verdad, de hecho Hace tiempo que tenemos que hacer Claro, es verdad Hace tiempo Porque la misión que este llevo con ella Desde el principio del acto 2 Me he puesto a hacer todos los demás La caseta de Barsobe Hay algo por aquí distinto Que me siguen faltando Dos Bocetos Nada en el jardín Avanza, avanza, Víctor No te quedas ahí parado No, me parece que haya nada Para arriba No está por aquí Ligia Ni tampoco No Vale Para nuestra habitación entonces Aquí hay algo Aquí hay algo, ¿eh? A ver Esto es para descansarse Carta doblado con Mimo Estimada señora Chulska Le seré sincero Usted no es mi primera opción Su rostro es bastante normal Y su tendencia a ser independiente Y a llevar pantalones me inquieta Además, alegra su rostro Siempre tiene el ceño funcido Aparecen dos tejones enfadados Además, usted es inteligente Lo cual no es bueno una dama Joder Ambos sabemos que convivir con usted Solo acabaría en migrañas y molestias Pese a todo Aún quiero proponerle matrimonio Creo que, teniendo en cuenta Solo lo que he dicho Me oferta muy generosa Joder Uf, qué bien ¿Quién no quería casarse con alguien o así? Tómese su tiempo Para sopesar La Ignacy Worpulski Con tantos halagos Que le acaba de hacer Desde luego, vamos No sé cómo se va a negar Vigia ¿Hay algo por ahí? Sí, hay algo Claro, eso es lo que tendré que investigar ¿En el baño también? No, es fuera del baño Ah, está aquí esta mujer limpiando, ¿no? Pues déjame que tengo que mirar esto Un momentito Carta antigua Una carta normal y corriente Es muy extraño que alguien la guardase Bajo las claras letras Retumbo un mensaje Taumatúrgico Muy bien escondido Buscas a un cabalista Fuera de Varsovia No te molestes Uno de los mejores Está más cerca de lo que crees Isaac Sofer De la sinagoga Nozix ¿Vale? Ha obtenido llaves de padre Escritura de las propiedades Un listado de las propiedades De mi padre Hay un montón de ellas Pero la mayoría Están en direcciones Más o menos conocidas Dentro o fuera de la ciudad Con la excepción De una ¿Cuál? No les deje las frases así Hombre ¿Cuál es? Vale Aquí a estar No había habido nunca nada Hay un par de cosillas Un amuleto también Esencia revelada Isaac Sofer El medallón cilíndrico Contiene una oración De protección en hebreo Las palabras grabadas En el amuleto Rebosan arrepentimiento Y el mensaje encantado En el medallón Susurra una advertencia El eco de la maldición Del golem Apesta a cava La oscura Y remordimiento Siento algo más Una esencia La reconozco Estaba en la ruina Del bloque de pisos Bajo el que murió padre Estamos empezando A enlazar todo ¿Eh? Caja Esencia desconocida Una caja de madera Normal y corriente La caja está aparentemente vacía Pero en el fondo Se oculta un pensamiento Muy claro y conciso Que no fue dejado ahí Por accidente La mente privilegiada De un taumaturgo Lo dejó ahí por algo El mensaje es corto Queremos Secretos familiares Una dirección sospechosa Y un mensaje Que solo podía leer Otro taumaturgo Apesta a conspiración Y misterio De esto es exactamente Lo que Konechkin Y Svletana Estaban hablando Debería ir A echarle un vistazo Texto cabalístico De nuestro padre De la esencia de verdad Stanislav Una descripción larga Y convulsa Sobre como solo Los hijos de Abraham Pueden crear vida A partir de los cuerpos de barro Apesta a machismo Estampa el libro Contra el escritorio Y comienza a pasar Las páginas de forma furiosa Rompiendo el papel Por sus dedos temblorosos Está enojado Para un momento Para un momento Para sopesar Sobre la maldición de Abraham Que le han echado Tiene que haber una solución Ha de haberla La génesis del golem El rabino Sofer De la sinagoga Ganozi Le puso una maldición Del golem a mi padre Algo interesante Ya que supuestamente Los dos eran amigos Por otro lado Destrozar relaciones importantes Era el pasatiempo Favorito de mi padre Por lo que tampoco Me sorprende Si quieres los iranos del golem Tendré que ir Al barrio de Mirov Vale, tenemos nuevas entradas Vale, estaba guardando Vamos a ver esto Kábala La Kábala es un tipo De taumaturgia Que surgió de las tradiciones judías Combina el misticismo Y la filosofía judía Con la taumaturgia Los cabalistas Guardan sus secretos Con ahínco Y no son muy dados A compartirlos Con gente de fuera de su fe Es por eso Que algunos taumaturgos Consideran que la Kábala Es un cuento No obstante Hay muchas leyendas En torno a los cabalistas Leyendas que estimulan La imaginación Y hacen que era la gente Que sus poderes Van mucho más allá De lo que se considera Posible con la taumaturgia Y aquí tenemos a Rabino Isaac Sofer Así que padre Conoció bastante bien Al anterior Rabino Sofer estaba destrozado Pero tenía que hacer lo suyo Estaba azotado Por emociones Que se contradecían Vale Las dos cosas Puede ser que sean No, uno es en mirof Y el otro No sé dónde es Hasta luego Vale Uno es en mirof Y el otro es En Las dos son en mirof ¿No? Creo que sí O bueno Me marca la principal No sé si Claro, a lo mejor Me está marcando directamente La principal No cada una De las secundarias Pero aquí hay marca Y aquí Vale ¿Qué hago primero? ¿Morde Chachajat O la sinagoga? Vamos a hablar con Morde Chachajat Primero Venga Despacho de Morde Chachat Despacho de Morde Chachat ¿Qué susto? ¿Qué susto me ha pegado? Se viene en busca de compañía No hay personas más enteradas Que las mujeres Que limpian los trapos Sucios de los demás Madre mía Vaya respingo ¿Qué susto me ha pegado? ¿Qué susto me ha pegado? ¿Qué susto me ha pegado? Estoy en el marco En el marco En el marco Y la mitad del barco Está en splinters Dijeron Dijeron Que hay incluso Cáceres No voy a decir nada Hostia Lo que está en la mesa Fijaos en la mesa Esa otra vez Creo que es una especie De pluma Pero es enorme Es del tamaño De la mano Del tipo Fijaos Es enorme Mencioné la conversación Acaba de interrumpir Gigantesca ¿No? Se acaba de desvelar El solo Decidle Cómo murió tu padre A ver sobre su disputa Con Stanislaw Algo se me escapa Vaya Preguntar por qué Dejo de trabajar en la tienda Se me escapa algo Tendría que seguir Buscando por aquí O habrá Ah, vale Quiero con el suelo Vale, vale Es verdad Que no me dejo Antes de escogerlo Esencia revelada Stanislaw Moneda perdida Una moneda vieja Que vale 30 copex La moneda rezuma El enfado Que trae un intento Fallido de reconciliación ¿Hasta cuándo Puedes estar explicándole Cosas a alguien Que se nega a escuchar? Una vez que ha sido Nombrado culpable No habrá nada Capaz de cambiar eso Ningún hecho Ninguna súplica Solo quedará El odio Vale, estoy por aquí Me meto en tu cuarto trasero Por aquí Te da igual, ¿no? Mordechag Foto grupada en la oficina Esencia revelada Mordechag Chajat Es una foto de padre Mordechag Delante de la tienda Parecen contentos A la foto le cubre Una capa densa De arrepentimiento Y decepción Mordechag confiaba En todo lo que significaba En la amistad En el hecho de que Stanislav Chulski Era una buena persona Por desgracia Se equivocaba Todo lo que quedó De esa amistad Era la amargura Vale, encuentro la forma De hacer Vale, vale Me está marcando Ah, me está marcando Tengo que salir entonces Me está marcando ¿Dónde tengo que ir? Pues sí Para ser más fácil Que tener que estar Rebuscando yo Vale, hombre Manda al otro punto Del mapa ¿Me está mandando Al carruaje? No Ah, la sinagoga Pues tengo que ir Dos veces a la sinagoga Vale Sinagoga Notsisk Este edificio Neorrománico Fue fundado Por el mercader Zalman Notsik Y su esposa Rika Lleva aquí Tres años Y cada día Sus regios muros Son testigos de oraciones Lecturas de rollos De la Torah Y de estudios De la Mishnah Y la Gemara Entre otras Escrituras de los Rabinos Vale Aquí puedo descansar Entiendo que las dos cosas Ser hablando con el Rabino ¿O qué? No Esto es aquí Y esto es Vale, ese es ese Vamos a entrar Ah, no puedo entrar Está cerrado Vale, entonces Tiene que hacer primero esto Supongo Hola Preguntar primero lo que pasa En el sótano El sótano va a hacer Seguramente la habitación Cerrada Que hemos visto antes ¿No? Realizar una conversación Con el Rabino Sofer Un año Hostia, y si ahora Y si le ha O sea, si es el que está Controlando al Golem Y ya no está Ahora, ¿qué pasa? Ah, bueno, claro Ahora a lo mejor Por eso puede ser Que ahora sea un salutor salvaje Y a lo mejor Vamos a poder pillarlo nosotros A lo mejor es eso, eh Insistir firmemente Así que tenemos que parar Primero al Golem Claro Cancelar sus órdenes El Rabino Joven El Que si la renovación De la sinagoga Trabajadores indisciplinados No me extraña Que el Rabino No tenga tiempo Para hablarme Tiene un montón encima Vale Vamos a investigar Cosillas por ahí Vamos a hacer Lo que se nos da mejor Bueno, esto y dar Hostias, las dos cosas, ¿no? Hay algo en el suelo Muro agrietado La grieta se extiende Desde el suelo Hasta el techo de la sinagoga Y el agua no para De colarse por ella La grieta del muro Oculta el miedo De aquellos que temen Y merecen el castigo divino Al fin y al cabo Las cosas serían distintas Si esa fuera la voluntad de Dios Alguien ha tenido que pecar Mucho en esta sinagoga Para que haya acabado En este estado ¿La escalera tirada? Escalera de mano vieja Está muy desgastada Ha tenido que ver Muchas renovaciones La escalera de mano Se puso con el vigor Y el convencimiento De que trabajar En la restauración De la casa del señor Es un honor Y una buena acción Que será vista Por el todopoderoso Y sus huestes celestiales Tener un trabajo como este Es un tesor Mira aquí también hay una puerta Está cerrada Vale A ver el mapa Vale Es esto solo Juego para goteras El techo tiene goteras Por más de un sitio El agua refleja Un pensamiento tan puro Y fuerte como el granizo La casa del señor No puede parecer una ruina No es decente Se tiene que hacer algo Ahora que aún hay tiempo La renovación de la sinagoga Los trabajadores son devotos Pero su devoción Les ha llevado a conclusiones distintas El más joven Quiere renovar la sinagoga Lo más rápido posible Por la gloria de Dios El más anciano Teme que restaurar Lo que Dios ha destruido Es un pecado Yo trataré de asegurarme De que la conclusión Que elijan Sea la más acorde A mis objetivos Como siempre Víctor Como siempre Vale Está yupir Nos va a ayudar Yupir No a tomar una decisión Bueno A hacerles tomar a ellos Una decisión Mejorar la interesa Del más joven Para que desista Ah pero no queremos Ah yo pensaba Que lo que quería Era que se reparase Vale pues nada Hmm Back up God helps Those who help themselves But maybe you're right Rabbi Maybe Hashem Is afflicting us Setting a test for us You heard that Goy Talking about Sofer The old man Cursed this place Especially These sellers So I'll go on my own And show that Hashem protects me Against curses In Hashem's domain On your own You can seal up Your daddy's barn Right Fine Let's go You've gotten the better Of me again Hashem Your tests Still surprise me But if this is your will I think Hashem Has sent you to me Who are you I'm a thaumaturge Rabbi And I really need help Let's go into my office Let's show Hashem We accept the challenge Entrada añadida Rabino Felman Vale se ha abierto la habitación El Rabino Felman Un hombre muy sereno Y muy joven Para haber sucumbido A los dolores y amargura Que traen el servicio público Aún sigue pensando En ayudar a todos Y hacer que el mundo Sea un lugar mejor Aquí también se ha abierto Uh sótano No vamos a ir Pero Si las dos cosas Son ahí dentro Pues entramos Puedo ojear primero Antes de hablar contigo Ah mira un disco Vale nos falta entonces Un último más M.M. Warshawski Ofin Pipesti O algo así Vale Nos sigue faltando uno Homilía sobre el mago Swimmon Homilía sobre el mago Swimmon Capítulo 25 Cuando los aprendices De Swimmon Crearon un golem Sin supervisión Este se negó A obedecerlos E hizo lo que quiso Cuando intentaron destruirlo Por los medios que conocían Este no reaccionó Y siguió causando problemas Al final Acudieron a su maestro Abregonzados Y él les dijo Aquello que ha sido creado Solo puede destruirse En el lugar donde nació Así pues Los aprendices Atrajeron al golem Al lugar en el que había sido creado Y este Se convirtió en polvo Vale Pero dice Encuentra la forma De hacer que mordechag Vale Esto es simplemente Un símbolo Que va saliendo No me está señalando Nada concretamente Quiero decir Lo que está dentro El círculo Son como unas marcas Entiendo que serán Entonces hablando Con el rabino ¿No? Porque no hay más Nada aquí que explorar Tiene que estar hablando Con el rabino Las dos cosas Vale Vamos a guardar Y vamos a hablar con él Contarle Es una maldición De Sofer No he dicho que es El hijo de San Lila Yo, ¿verdad? Es una maldición Para una alma Hay tales de golems Que se convirtieron Para la salvación O en buena fe Para la protección Pero todos Se acaban De muy mal ¿Y tú Claimas que Sofer Suposamente Un golem No lo sé ¿Pero el rabino Debería Debería Algunas cosas Aquí? ¿Puedo Tener un look Enlos? Sí Aquí estás Todos Los libros Están aquí No creo No creo que me tiré Nada de nada ¿Hay algo Que puedo ayudarte Con? Hostia Me faltan dos cosas Preguntar sobre Isaac Sofer Rabbi ¿Puedes decirme Algo sobre Sofer? Él fue Justo Pero también Difícil Y muy principled Como esta ciudad Riotos Provocaciones Pogromos Overpopulación Pero si Él es el Que infligió La cursa Debería Ser un Poder Y cabalista Preguntar ¿Quién puede invocar Un golem? Un tamadurbo poderoso Supongo Normalmente Es determinado Por necesidad El rabbi cabalista Sumona El golem Pero Otros Juegos También pueden Intrigirlo Para hacerlo En las legendas El golem Es una terrible Punishment Y una herramienta Para encontrar La justicia divina Al lugar Como se puede Tener un golem ¿Cómo puedo Hacer un golem? Para sumonarlo Para la vida Escribirse Las tres letras Hebreas Que se llaman M.S. La verdad En la clave Que se formó En una tentación De parar El monstruo Los heros De estas legendas Errarían La primera letra De su cuerpo Que se llaman M.S. Que significa Death Pero no sé Cuánto La verdad En la clave En la clave ¿Tendrás Si te puede Ayudar Con la cabala? Rabbi ¿Puedes ayudarme A entender Algo sobre Kabbalah? No Y no diré No más En el tema Me miedo Por tu alma Me miedo Que no encuentro Nada más Aquí Gracias Rabbi Vale Pero me ha hecho Puedo mirar Cosas ahora ¿No? Si He hecho un vistazo Vale Cosillas Prescripción Esencia conocida Doctor Una prescripción De un licor Que fortalece El corazón La escritura Al doctor Es un desastre Pero irradia Cariño Por su compañero Las letras Se estiran Con amabilidad Querendo detener El sufrimiento De un amigo De una persona Especial Con la que se comparten Los mismos ideales Y la misma misión Una persona capaz De cambiar La faz De la tierra Pluma estilográfica Mordisqueada Esencia revelada Isaac Soffer Mira Una pluma estilográfica Muy cara Con la punta Mordisqueada Alguien parece No importarle Demasiado Las posiciones mundanas Las palabras Abandonaron su garganta Pero se detuvieron Al final de la pluma Y se negaron a avanzar El rabino Quería confesarlo todo Y hablará de los motivos Que guiaron las acciones De Stanislav Pero al final No lo hizo Por el bien común Taza de porcelana Una esencia revelada Mordechat Chajat Vale Esto a lo mejor Lo que va a hacer Que el otro hable No diga algo Los posos del fondo Están recubertos de Mo Esta taza lleva aquí Mucho tiempo Las palabras de súplica Hechas mientras Se tomaba un té Se ocultan cerca del Mo Una súplica De lanzar la malición Del golem Justicia por los pecados Cometidos contra Mordechat Y su comunidad Chulsky ha de sufrir La iria de los hijos de Abram Y recibir un castigo justo Ah vale O sea Entiendo entonces Que Mordechat Ha sido quien le ha pedido Al rabino anterior Que invoque al golem ¿No? O sea Están todos al final Unidos ahí La trama Stanislav Y Mordechat Mordechat Chajá Era un amigo Y compañero de padre Hasta que Stanislav Chulsky decidió hacer Algo que provocó La iria de su amigo Fuera lo que fuese Hizo que Mordechat Perdiese sus cabales Y le pidió al rabino Sofer que le echar La malición del golem Efectivamente Por desgracia Tras la muerte de padre La malición ha pasado a mí Muchas gracias papá Hombre Me ha dejado un buen legado Plántale cara a Mordechat Oye ¿Puedo seguir hablando con él? Me dice con la exclamación A ver Ah, claro Ahora tengo cosas nuevas Preguntarle Sobre Mordechat Chajaf ¿Preguntas sobre la medicación Del anterior rabino? ¿Preguntarle? ¿Preguntarle algo? ¿Preguntarle? He had heart problems The local pharmacist Would even bring him Some kind of Special medicine What was that pharmacist called? Abraham Horowitz But now his pharmacy Is sitting empty It might be dentro Let me guess He's dead? Unfortunately Some say that The socialists were involved Others claim It was the Ohrana's doing Let's keep talking La opinión del rabino Sobre el farmacéutico El rabino dice Que Abraham Horowitz Dejó atrás una farmacia Abandonada en las afuras De Mirov Además de tristeza En corazones De los miembros De su comunidad Vale, un punto Sin embargo Su desaparición Se vio acompañada Por extraños rumores Sobre las ranas Y los socialistas Una mezcla potencialmente Peligrosa Vale, tenemos entonces Que seguir Investigando esa parte También ahora Supongo que La farmacia Estará ahí para algo ¿No? Mira, sí Adicional Vamos a hacer la adicional Primero Que seguro Que sacamos más experiencia Y algo más de información La cosa es que También puedo entrar En el sótano Voy a guardar Porque no sé si Me estoy metiendo Donde no debo Vale, aquí no parece Que haya nada ¿No? Hay algo Pero sigue cerrado Eso Vale ¿Puedo entrar aquí? Ah, mira Me puedo entrar aquí dentro Este episodio No hemos aún peleado ¿Verdad? Está siendo demasiado pacífico ¿Pasará quizás Ahora algo En la farmacia? ¿Esto qué es? Ah, lo de los jugadores Quizás en la farmacia De jaleo o algo ¿No? Me sorprende Que llevamos tanto tiempo Sin nadie que Nos quiera plantar cara Espera Espera ¿Dónde es? Ah, vale Aquí Vale, cosillas Alphazer Esencia revelada Abraham Horowitz Tiene círculos causados Por poner vasos Y tazas en ella Parece que aquí No se usaban posavasos La madera destrozada Del alphazer Está llena de miedo A que la gente A la que no pude ayudar Busque venganza Gente que vendrá No a por medicina Sino a romperle el pescuezo Y aún así Esto es mejor que el destino Que el taumaturgo Le tiene preparado Chulski Es a quien hay que temer Uy Nuestro bar También tenía que ver Con el farmacéutico O algo Bote de pomada vacío De Abraham Horowitz Se puede ver el fondo Hace tiempo que el brillo De la pomada No está en este bote El bote está recubierto De palabras que expresan Cálculos exactos Y concentración En el objetivo Para llevar a cabo El encargo La explosión Debe ser espectacular Debe sacudir los cimientos Del imperio del zar Y para eso Harán falta más pomada Mucha más Por cómo conseguirla Cuando los perros del zar Siguen todos sus movimientos Será pero Farmacia cerrada Las ventanas Están entabrilladas Y el umbral del umbral De la puerta Está cubierto de polvo La farmacia Era la joya De la corona del barrio Hasta que dejó de serlo Los clientes Buscaron sus productos En otros lugares Lo cual no habría sido Tan malo Si no fuera por lo que Iban susurrando Susurros de que el lugar Tenía una aura Ciega Que destrozó Todo lo bueno Que antes tenía Los pecados de Stanislaw Mordechaf culpa a padre De la desaparición De Abraham Horowitz Pero no conoce Toda la verdad Horowitz estaba envuelto En un juego peligroso Entre los socialistas Y la Ojrana Que tarde o temprano Pondría en peligro A mucha gente Stanislaw Chulski Se deshizo del farmacéutico A sangre fría Pero lo hizo Por un bien mayor ¿Pero lo mató? La última frase De deshacer sangre fría No me ha quedado claro Si quiere decir Que la O lo mató Hasta ese momento No estaba más o menos Entendiendo Pero ahí Me he quedado un poco loco O simplemente Hizo que el negocio Fuera mal No lo sé Metiendo cizaña O algo ¿No? Por ahí ¿Barbero? No Vale, entiendo Que el amor de Chark Si tendrá más cosas Que decirnos Fue todo lo que hemos descubierto A ver ¿Qué te he pillado Amor de Chark? Con la pluma enorme Hablar sobre su disputa Con Stanislaw No me mientas Decirle que tienes prueba De lo contrario Liar Uno Uno Decirle que sabes El asunto de Abraham Horowitz Y después lo otro ¿Puedo decirle que el amor de Chark? ¿Puedo decirle que el amor de Chark? ¿No? ¿Puedo decirle que el amor de Chark? Él perdó la vida Y la comunidad Lo sentía Parece que lo hiciste Lo que hiciste Lo que lo hiciste Solo no entiendo La acaba de admitir entonces, ¿no? A ver, voy a decirme en lo secundario, supongo, ¿no? Sacar el tema de tu padre, Hollowitz. No, 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 no. Dejarle la incertidumbre. ¿Qué quieres? Dejarle la golema. Dime algo, algo que me hagan más cerca de una solución. En vez de decirle, te voy a mostrar. ¿Dónde? ¿En un alí? ¿Dónde algún amigo de tu padre me va a acercar? A la synagogue. ¿Vas a venir? Aceptar, venga. Vamos para allá. ¿Fellman quién es? Ve con Chajag... Mira, ahora tenemos que ir al sótano. Ah, ¿Fellman es él? Ah, vale. Es el rabino otro. Vale, ahora está abierto esto. ¡Mazmorra! Tienes... Están hablando entre ellos. No seas así, rabino. Ay, cosillas. Columna, esencia revelada de Mordechat Chajat. Seamos sinceros, parece que lo que evita que el techo se venga abajo, pero tampoco es que parezca que está en muy buen estado. No da muy buena sensación. La columna tiembla con el mismo miedo que sintió el hombre que vio cómo se llevaba a cabo el ritual de invocación. El golem, la encarnación corpórea de un salutor, nació en un increíble pero aterrador espectáculo más parecido a una pesadilla que a un sueño. Fue aquí entonces donde se invocó el golem, en esta zona. Seguramente, ¿no? Esencia revelada Isaac Soffer, material inscrito. Un material con un hechizo hebreo escrito en él. Había palabras de concentración absoluta, levitando sobre el material. Cualquier fallo, por pequeño que sea, a la hora de escribir el hechizo, puede suponer el fracaso o la muerte del cabalista. Por tanto, mantén la calma y hazlo lentamente y con precisión. Hay mucho en juego. Montones de arcilla de Mordechat Chajat. Probablemente se usa esta arcilla para crear el golem. Las partes de un dilema que se han agarrado a la arcilla aún húmeda. Crear y dar vida a un golem es una medida extrema, hasta insensata. Pero por otra parte, ese canella del Chulski se lo merece. Sus crímenes no tienen perdón ni castigo alguno. Joder, le odiaba, ¿eh? Le odiaba más incluso que el propio Víctor. Diría yo. Y ahora con una conclusión. Muro destrozado. Así se escapó el golem. Este agujero explica los problemas de Feldman con el techo. Las piedras se resquebrajan y caen. El muro se hace polvo al recibir el embiste de una fuerza brutal y sobrehumana. Movida únicamente por el odio, el vacío y la destrucción. El sótano de la sinagoga. Fue en este sitio donde se invocó al golem que persiguió y mató a mi padre. Y ahora me busca a mí. Creía que los salutors no podían adoptar una forma física, pero me equivocaba. La cábala y el odio son capaces de modificar las leyes fundamentales de la taumaturgia. No puedo con esto yo solo. Necesito un aliado. Vale, por aquí escapó. Vale, vamos a hablar con estos dos entonces. Habla con Chahad y Feldman. Y al lado oscuro. Y al lado oscuro. El sótano de acuerdo con esto. Él sumó al golem. ¿Qué más quieres saber? Decir que ya lo sabes todo. Señora la pared destrozada. Por ahí salió el golem, ¿no? Señora el cubo de arcilla. Señora el cubo de arcilla. No puedo decir cuántos de esos botones había sido. Horses sculptando el Colossus hasta que mis manos se quedan calentados. Puedo sentir la clave absorber mi angustia, como si mi rage estaba haciendo la forma de formar su propio. Horses? Debería haber sido horriblemente exaustante. ¿Qué es un poco de horas en cambio de una cursa que laste generaciones? Pues sí. Porque dice, ¿y a ti acaso no te da vergüenza? Eso no lo ha dicho. Algunos textos no están muy bien. Ya también pasó antes con lo de Newman, que había una zona en la que no está bien traducida. Bueno, y previamente no ha pasado antes. Pero bueno, la verdad es que en general la traducción no está mal. Hay cositas mejorables, pero está bien. Y las voces del juego me están gustando mucho. Lo que es el doblaje está muy bien. Y la voz de Chulski me gusta mucho, de Víctor. Hablar sobre la tela con inscripciones. Estos son los restos de alguna fabrica que Sofer escribió algo en hebreo, creo. Esto puede ser una oración, una incantación, incluso un beso. No hay suficiente para leer nada. Eso es todo, pero no estoy más cerca de una solución. Necesito a alguien como Sofer. ¿Lo mismo? Ah, ya que era un rabino. Ariel Rofe. Ariel Rofe. Sí. Me tiene que dar igual. Vale, tengo dos de orgullo. Decir que tu padre no se merece esta maldición. Admitir que tu padre debía haber sido castigado. Decirle que no vas a jugarle ahora. A ver. Yo sinceramente creo que es lo primero, ¿no? No se merecía... A ver. Ha matado a un tipo, pero... Si de verdad era un peligro al futuro. Si después iba a haber algún tipo de problema con las ranas. Y con... Los socialistas iban a pelear. A ver. No sé. Esto también es la típica decisión, Gris. Entiendo que no hay una solución adecuada. Pero... Voy a poner a Chulsky, a Víctor, por una vez, del lado de su padre. Que creo que no lo ha hecho en todo el juego todavía. A ver. Cometió un crimen. Eso es cierto. Decirle que estás bromeando y que siempre le has deseado el mal a tu padre. No, supongo que lo primero, ¿no? Decirle que el castigo de tu padre no debería afectar a sus hijos. Hombre, eso desde luego. Eso desde luego, pero... La decisión correcta. Ah, no. Voy a decir esto. Tampoco creo que sea correcto lo que hizo del todo. Voy a decirle eso. Que yo estoy... O sea, me está afectando a mí cuando yo no tengo nada que ver. Bueno, ya eligia, claro. Cierto. La justicia sería si todos pagaban el precio por sus propias actividades. ¿Cuánto angustia debe mantener una persona dentro para hacer algo así? La reventa no es justicia. ¿Quién eres, o Sofer, para decidir quién merece qué petición? Bien, creo que es hora de ir. Este lugar solo hace que el sangre se quede. No creo. Estamos alimentando el orgullo todo el juego. No creo. Estás alimentando el orgullo todo el juego. Decirle que mire Voy a revisar otra vez por si me he dejado algo Si me dice que todavía me puedo salvar por el orgullo Creo que ya vamos tarde Al rescate, el cabalista Me va a hacer falta la ayuda de un cabalista para librarnos del golem El rabino Feldman ha confirmado mis miedos El único taumaturgo que conoce Que esté versado en asuntos cabalísticos Es Ariel Rofe Ah, mira La caja también es de esta misión Una caja que contiene un mensaje taumaturgo sobre un encuentro en el bloque de piso secreto de la familia Todas estas pistas cuentan de relación entre sí Si quiero encontrar el equilibrario deberé ir a la dirección indicada A lo mejor Ahora esto me va a marcar el sitio Porque antes no me lo marcaba, eh Creo que antes no me lo marcaba Y ahora sí A ver Voy a seguir igualmente con la otra Voy a seguir con la del golem primero Pero era por ver si El golem puede desactivarse por un taumaturgo que sea cabalista No quiero desactivarlo Quiero controlarlo Podré, espero que sí La única persona que parece tener más cualidades es Rofe Debería ir a buscarle la mazmorra de Poe Weasley Y en el escondite de las falsificadoras en el puerto ¿En los dos sitios? A ver, en los dos sitios a la vez no va a estar Creo A lo mejor es un taumaturgo muy poderoso Se puede dividir No parece que haya nada Esto es una puerta, ¿no? Es una puerta pero no puedo pasar Así que de la hostia que le dio el golem al sótano Están provocando todas las goteras Y que el edificio se esté derrumbando, ¿no? Me marca a dos sitios Como es que se dividen en dos rayitos Vamos a tener que ir a dos sitios ¿Sí? A Poe Weasley Vamos a ir a Poe Weasley Aquí después no te lo encontré por la primera vez No sé si se irá aquí o no Eh, espera Se bifurca raro esto, ¿eh? Ahora Se bifurca como para la izquierda y para abajo Aparte de al carromato, claro He hecho un vistazo a la mazmorra de Poe Weasley ¿Cómo? Se me ha puesto esta misión automáticamente, ¿no? O sea, me ha salido de buenas a primeras ¿Esto es lo de los combates de boxeo? Eh... Aquí he estado yo Ah, vale He estado yo pero en este pasillo inicial no Entré directamente Qué chulo Las partículas La percepción Uy, que a lo mejor tenemos pelea ya en este episodio, ¿eh? Vamos a preguntar a ese uniforme de lo que está haciendo aquí O decirle a Skidoo ¡Hey! ¡Fancy pants! ¡Fuck off! ¡Fuck off! Vale, vamos a darnos de hostia ya Preguntar primero cuándo es el próximo combate Y eso Una movida Eh... Corregirle decirle que eres el hijo de Shromdieski Vale No le ha gustado la... Lo que le he dicho Uy, que poca... Concelación tienen, ¿no? Ah, bueno Tienen lo de que no se pueden reducir Vale Claro, ahora tengo lo de los... ¿Cuánta concentración tengo? 11 Vale, a ver si lo podemos hacer A ver Lele o Morana anula Y este tiene lo del riesgo Vale Vamos a darle Lele como Morana O sea, Lele mismo Con esto le bajamos los dos ya a este de aquí Van a pegar fuerte, ¿eh? Pero podemos cancelarlo antes Claro, de hecho lo suyo es ahora Lo que pasa es que no se va a meter un efecto de estado Bueno, a ver Puedo hacer lo mismo Ah, pero es Vélez o Krampus Es Vélez o Krampus Vale, vamos a atacar aquí con Vélez O Krampus A ver, Krampus Causa daño, te hace perder concentración Ah, bueno, claro Esto causa daño físico Esto es lo otro Vale, vale Eh... Faltante a todos los años por 5 Broma diabólica Restaura toda tu concentración Pero cada punto... Vale A ver Voy a atacar aquí, creo yo Con esto Para ver si le quito muchos Y con este le voy a atacar con Vélez Como así Bien, le quito de 4 Perfecto De hecho el ataque de Krampus Meterá más daño Bien, como no lo hemos atacado nosotros Perfecto Ahora El ataque de Krampus Va a meter más daño Pero quiero atacar con Morana Krampus Tú harías 30, eh Un ataque rápido haces 30 No está nada mal en realidad El que va a pegar es Este es el que va a pegar, ¿no? Krampus no lo mata Con el ataque de 30 Lamentablemente Nada Tenemos que hacerlo con Morana Tenemos que hacerlo con Morana Y hacemos también aquí el golpe fuerte Ya podemos hacer esto, eh De quitar 3 Pero nada Prefiero pegar el golpe fuerte Y matamos a alguien Es que la combinación esta es tan buena Retrasamos a todo el mundo Matamos a otro Perfecto De hecho puedo volver a hacerlo ahora Vale, vamos a usar a Krampus O sea, vamos a quitarle a este La concentración Y al turno siguiente usamos a Krampus Vamos Ay, nos ha metido sangrado Cuando nos ha metido Ah, vale, no Eso es el efecto negativo Que nos mete cuando le matamos Vale, Krampus ¿Tú cuánto daño le haces a este? Que quiero ver tu ataque 30 Nos va a pegar Lamentablemente No ¿Podemos hacer? Sí, nos va a pegar Pero me da igual Quiero ver el ataque de Krampus Y tú Mata al que sea Venga A ver Vale, le carga Cargamos a ese también ¿Vale? Y este no golpea Vale, sin problema A ver, ¿podemos ver otro ataque Más de Krampus Antes de que... ¿Puedo ver eso por ver cómo es? Vamos a ver este por verlo Y voy a pegar un puñetazo simple Da igual Quiero ver cómo es la animación Qué chula Está chula Vale, no ha puesto la protección Vale, ahora de hecho tenemos... ¿Cuánta concentración tenemos ahora? 8 8 Seguimos todavía por encima de 6 Bueno, da igual Lo puedo matar a hostia ¿Otro ataque de Krampus que haya que ver? Este también Vamos a tirar este Y contigo le voy a... Pegar Simplemente Quiero ver el ataque de Krampus Se ha puesto... Se ha puesto fortaleza Vale Te pego otra vez Estoy retrasando el combate Vale, quiero ver ¡Uy! Sale el niño dentro Le hemos hecho un combo Vale Y ahora podemos ver también El último de Krampus Causa 20... O sea, de 24 a 30 Y además convierte toda la concentración perdida de los enemigos en daño infligido Vale, vamos a ver el último Pero mira, ya hemos visto entonces todas las acciones de Krampus Hostia, un montón de zarpazos que le metéis Vale, pero no me parece un poco más espectacular que Morana, por ejemplo En el bazar Rochisky Uy, aquí hay algo Esto es una misión Espérate, espérate Aquí no he estado yo, ¿eh? Yo no he estado revisando esta parte por mi cuenta Gaceta Matinal Clasificados Uy, a WS Nos ha escrito nosotros Le pido por favor que nos podamos reunir en la cafetería que hay cerca de tu casa Tengo algo muy importante de lo que hablar con usted Vale Misión secundaria Pues... Entiendo que voy a hacer entonces esta primero Aviso a un hombre de tal Wu Wu, WS ¿Cómo? ¿Qué listillo? Será WS, ¿no? Wu, ¿qué listillo? Feijin Debería que unirme con él enfrente de la cafetería de la pluma Cerca de casa Me pregunto qué querrá ¿Vale? A lo mejor eso nos da algún tipo de boceto o algo Que todavía no tenemos ¿Y aquí? ¿Zona de empleados? ¿Aquí no he entrado yo? ¿O sí? Ah, sí Aquí a lo mejor coge un disco, ¿no? Me parece que ha faltado un disco todavía Un disco y varios bocetos Dos bocetos de hecho Y un disco, sí No hay nada Pero mira, hemos encontrado una misión al menos por venir aquí O sea, esta me la podría haber saltado completamente, ¿no? Vamos a ir primero a la secundaria esta, sí A ver qué quiere el escritor Ya digo que no me cae especialmente bien No sé, está como metiéndose en todos lados Bueno, es escritor al fin y al cabo, ¿no? Es su trabajo lo que está haciendo Pero no me gusta Hay personas que sé tampoco Vamos a ir por medio de la gente Da igual Vamos para allá Esta es nuestra casa De hecho, cerca de casa, ¿no? Ah, vale, pero por aquí Aquí, ¿y esto es algo? Leer también, aquí también tenemos algo que leer Oye, W, deja de llamarme así No me gusta que me llamas así Manifiesto Lechita Hijos de la Polonia independiente Ya basta de humillaciones Ya basta de sufrir el yugo de la violencia particionista Se avecina el amanecero de un nuevo mundo Un mundo en el que el poder de nuestra nación volverá a la vida Fortalecido y más fuerte que nunca por la agonía que ha sobrevivido En el corazón de los polacos late la sangre de los antiguos guerreros Lechitas La verosa tribu eslava que habitó estas tierras desde el albor de los tiempos Nos arrebataron nuestra libertad a través del engaño Por lo que no escatimaremos en medidas para recuperarla Por ello, nos presentamos como un grupo de representantes electos de la sagrada nación Lechita Una nación bendecida por Dios y por la presente afirmamos que Lucharemos por la soberanía de Polonia y su independencia de las garras invasoras con cualquier medio Hemos aguantado que los extranjeros mancillen nuestras tierras sagradas durante mucho tiempo Por tanto, nuestro objetivo será limpiar la república de la plaga rusa, alemana, austríaca, judía, tártara, gitana Y de todo aquello que se ose ose apropiarse de nuestras tierras 3. Acabaremos con el moralismo, el feminismo de cualquier oportunismo Derribaremos los museos, bibliotecas, universidades para reconstruir nuestra cultura de nuevo Ya basta de ser que se nos represente de forma inequívoca Que equivoca la historia o que ésta la escriban seres con la mente retorcida Que el señor del gran poder y los santos nos ayuden Manifiesto Lechita, vete al infierno, dice eso Perdón, hombre, que quería hablar con este hombre, no quería molestarte No me gusta que me llames así ¿Qué te pasa? El igual está en peligro Escucharlo ¿Qué es eso? ¿Has escuchado de lo que sucedió en la estación de Viena? No Hay un ataque, blanco y brazo Algunos muertos Todos ellos civiles, parece Un nuevo grupo de fanáticos han tomado crédito por la asesinación Se llaman Lechites Los rusos han puesto a Zoukov en el caso Quiero escribirlo La verdad Pero necesito ayuda Preguntar primero por qué te necesita precisamente a ti Hombre, porque a lo mejor querrá que investida en cosas como automaturgo, ¿no? Supongo ¿Qué hice para obtener tanta confianza? Me gustó como te manejaste el caso de los Krayevskis en Pietia Alexandrovich Krayevsky no ha dicho una cosa desde entonces Impresivo, pero también un poco asombroso No hay nadie en Warsaw más adecuado para lo que estoy a proponer a ti ¿Me desplazas? ¿Cólo para que te haya interesado en este caso? Al igual que papel jugarías Preguntar sobre el detective Zoukov Señala que en la entrevista no pasará la censura I wouldn't be so sure the censors would allow you to print something like this I don't write exclusively for state-run newspapers Have you ever heard anything about Kimichits? No Preguntar quién es la víctima del ataque ¿Quién es la víctima del ataque? ¿Quién es la víctima del ataque? ¿Quién es la víctima del ataque? El listo de víctimas ha sido clasificado, pero sé que son los más probablemente civiles Tres personas randomas, pobres Los Lechites fancian themselves patriots Y mirad qué tenemos aquí ¿Algo más? Abreguar más cerca de los lechitas Venga, vamos a confirmar Al fin y al cabo es una misión, ¿no? Río No, no, no. Ahora me ha empezado a caer un poco mejor Por lo menos parece como razonable, ¿no? Tobias Sfieksing y Los Lechitas Vamos a leerlo Un nombre muy conocido para los lectores de la Gaceta Diaria Sus artículos son igual de afilados que su lengua Y su curiosidad es digna de un agente de las ranas Feigin también trabaja para la prensa patriótica Quiere que encuentre al grupo culpable del ataque a la estación del tren Para poder entrevistarlos Los Lechitas Otra organización que lucha por la independencia de Polonia O al menos esos son los que van diciendo ¿Esos? ¿Eso es? ¿Cómo? ¿Eso es lo que van diciendo, supongo, por ahí? Mientras se dedican a poner bombas en sitios públicos Y acabando con la vida de inocentes, en su mayoría polacos Trabajan desde las sombras Y existen en un extraño estado de no existencia Porque nadie sabe nada de ellos Salvo su nombre y los ataques que se adjudican a ellos ¿Son idiotas o provocadores? ¿Quizás están buscando otra cosa? ¿O quizás las autoridades quieren que pensemos que los patriotas Son gente demente y peligrosa? No puede ser Podría ser Habla con Borny, habla con Wanda La cosa es que Wanda en realidad No la he vuelto a ver desde el principio Esta es la que... la de la cárcel Salía en la misión esa en la que pedíamos un donut Que entiendo que es la misión otra principal, me parece Pero bueno, a lo mejor tenemos que hablar con ella ahora para algo Yo voy a marcar primero Wanda A ver si me dice dónde está Está en el... Aquí de hecho es lo del donut Pues no sé si eso va a empezar otra misión Mmm... Voy a marcar primero lo de... Lo de Borny Que eso sí es aquí, ¿no? En el sur de... De Shorom Diesky Bueno, lo voy a dejar aquí Justo en el carromato Que llevamos ya horita y media Y bueno, ha sido un vídeo con... Creo que con un único combate No ha sido muy... Movidito en ese sentido Pero bueno, hemos avanzado bastante En el tema del golem Ya sabemos quién lo ha invocado A petición de quién Por qué Y eso, que está por ahí dando vueltas Y que nos está persiguiendo Y que tenemos que contactar con Ariel Rofe Para intentar conseguir detenerlo de alguna forma Pero ya digo, yo más que matarlo Me gustaría conseguirlo Entiendo que se podrá hacer De alguna forma Y es lo que quiero intentar hacer al final Y nada, tenemos aquí otra secundaria Vale, pues lo dicho, gente Lo dejamos por aquí Y como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios de la serie Hasta luego, gente